que os parecen unos pastelitos para endulzar el fin de semana sin encender el horno ni usar la placa ni el gas deliciosos de lo más económicos y que vais a tener hechos en un momento hola y bienvenidos a Beatriz cocina repostería fácil de creación propia para simplificar la receta y evitar el horno voy a recurrir a este tipo de magdalenas alargadas son las valencianas que vais a encontrar fácilmente en los supermercados la marca de flan la que queráis podéis usar esta flan chino mandarín un preparado de siempre muy bien de precio que anda en las cocinas desde los años 50 también podéis usar el típico flan royal que vais a encontrar en muchos sitios y de este tipo os recomiendo porque una vez calientes quedan muy fluidos y van a empapar muy bien las magdalenas sin embargo de este otro tipo de la marca maicena potax o flanín el niño que son exactamente lo mismo no os lo recomiendo porque según se hacen comienzan a espesar rápidamente en un momento os escribiré los ingredientes en la cajita de descripción para que podáis tomar nota mirad bien en seis sobres en cada caja yo voy a usar sólo uno para hacer con medio litro de leche son cinco gramos el flan royal por ejemplo contiene azúcar este hay que endulzarlo y según recomienda el fabricante con estos 60 gramos de azúcar que son cuatro cucharadas soperas bien colmadas y aunque pone medio litro de leche yo le voy a poner 400 mililitros para que quede más concentrado le voy a subir el tono para que queden más vistosos con este colorante naranja en polvo lo vais a encontrar fácilmente en la sección de especias sólo aporta color nada de sabor es el que se usa para los guisos con esta pizca suficiente y mirad es opcional pero recomiendo que le pongáis ese taponcito de licor de anís que les va a ir de maravilla por último para rebozarlos coco rallado que es un sabor buenísimo en repostería mirad voy a empezar dejando preparadas las magdalenas que no tiene nada simplemente retiro la cápsula de papel que voy a intentar que me valga para luego y las voy a cortar por el medio en dos mitades pues así con un cuchillo de sierra y esta es toda la preparación que necesitan bien simple las cápsulas de papel las reservo mirad para hacer el preparado como sólo es calentar hasta que hierva en vez de usar un cazo en la placa lo voy a hacer de una forma rápida y limpia en el microondas mezcló el azúcar junto al preparado de flan así va a hacer que se disuelva mejor añado ya un chorrito de la leche que está a temperatura ambiente de paso voy poniendo también el taponcito de anís y en nada que quede bien mezclado sin grumos añado ya el resto de la leche la chispita de colorante mezcla un poquito más y al microondas si fuera en un cazo al fuego removiendo hasta que hierva en 5 minutos a máxima potencia este es de 1000 vatios en el punto justo que comienza a hervir lo retiro lo remuevo para que pierda toda esa temperatura y ya en templado voy bañando las mitades de magdalenas así que empapen bien y nada que vayan quedando bien caladas las retiro a una fuente lo ideal es que quede esa cobertura brillante y lisa si según va enfriando notáis que hace pegotes ningún problema volvéis a calentar la mezcla y la removéis y para la presentación podéis usar estas cápsulas de papel para valencianas que encontráis fácilmente en los bazares pero como os he dicho voy a intentar aprovechar las que traen así que se me ocurre que como esta es la parte tostada volteando las quedan mejor igualmente las voy a cortar en dos mitades voy colocando los pastelitos así y con la misma crema pego la cápsula para que queden con esta forma pues así por todos lados y de esta manera son además más cómodos de comer para el acabado espolvoreados con el coco pues así por todas las caras y para que no le guste el coco o para hacer un surtido variado se les puede poner fideos de azúcar de colores o de chocolate negro o con leche como estos para todos los gustos podéis dejarme en comentarios que acabado preferís fideos de chocolate de azúcar o coco aquí os dejo este surtido de mis pastelitos para endulzar el fin de semana sin horno ni falta que les hace porque quedan buenísimos con el toque de anís y el acabado de azúcar coco o chocolate si os han gustado os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias de corazón por estar aquí y buen fin de semana y 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